Es muy normal que las celebridades se comprometan en secreto o hasta se caseen, y ahora ha surgido el rumor de que Cara Delevingne y su novia, la actriz Ashley Benson, se comprometieron, que como sabemos han tratado de mantener su relación alejada del ojo público. Pues supuestamente, seguidores de Twitter aseguran que Cara y Ashley dieron el siguiente paso en su relación durante sus vacaciones en Centrope. La pareja fue fotografiada usando anillos dorados en el dedo anular de la mano izquierda, en donde suelen colocarse los anillos de compromiso. La pareja no ha dicho nada al respecto, y por como sabemos que es la relación, tampoco creemos que confirmen los rumores. Let's block a this, why? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!